¿Por Carmina? Por Carmina. ¿Por qué? ¿Emosibilidades? Hombre, creo que sí. Si te nominan este tiene posibilidades. Es un año mejorable, ¿eh? En Carmina. Pues sí, estamos los tres nominados. María... ... y yo. O sea que esto es también un prelídeo de lo que puede pasar el domingo en los boyas. ¿Se te iba a decir nervioso? No, emocionado, pero nervioso todavía no. Bueno, por lo menos seguro que alguno en la familia cae. Bueno, no sé, igual no nos llevamos nada. Deja a la gente. El estar allí, ¿ya? Ya, es un premio. Oye, ¿ya tienes el modelito? Sí. ¿Cómo irás? ¿Adelantar a estarlo? Ah, no, no. Es un principio ya de la paz. Ya, no puedes dar el golpe... Ya, ya, los detalles, los detalles... Muchísimas gracias, suerte hoy y suerte en domingo. Bueno, gracias. Chao.